¡Suscríbete! 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 Me da ganas de llorar No sé por qué Solo pienso en ti No sé por qué Yo te quiero solo a ti No sé por qué Solo pienso en ti No sé por qué Yo te quiero solo a ti Yo te quiero solo a ti La pirulina.com El sueño que lo acabo de encontrar Es mi hija tan preciosa Eres tú Eres tú Eres tú